Cristina y Máximo Kirchner. ¿Querés saber dónde está la plata de Cristina Fernández? La plata de Lázaro Báez es la plata de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lázaro asoció de Néstor? Sí. ¿En qué porcentaje? En todo. Bolsos, valijas, millones e impunidad. El primer gran caso de lavado de dinero de corrupción kirchnerista. Hay una relación muy estrecha entre Lázaro Báez y el gobierno de ese entonces. ¿Sócio de Néstor? Sí. En este edificio empezaron los Cristina Líx. ¿Querés saber dónde está la plata de Cristina? En la ruta del dinero K. ¿Los Cristina puede llegar a quedar condenados? Son los Cristi Líx. Cristina y de Lázaro. La ruta del dinero K. Tiraba a López los bolsos. ¿Quién es Lázaro Báez? La ruta del dinero K. La ruta del dinero K. La ruta del dinero K. La rosadita. La ruta del dinero K. Ratifican la falta de mérito para Cristina Kirchnera. En la causa denominada la ruta del dinero K. Recordemos que en todo este tiempo la ruta del dinero K fue cambiando de ruta. La nata empezó con esto en Seychelles. Exacto. Después lo mandó a Marijuán con la excavadora. Al sur. Bueno, la ruta del dinero K es la causa por la que está detenido Lázaro Báez hace tres años. Lo que se está investigando es el delito atribuido a los profesores, el de haber integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013. La cosa la tenía Sebastián Casanelo. El juez no citaba a indagatoria a Cristina Fernández Kirchner porque consideraba que no había elementos para hacerlo. La Cámara Federal Porteña, tal como vimos recién, le ordenó que la citara. Él hizo eso, pero bueno, tras llamarla corroboró que no había elementos y le dictó la falta de mérito. La semana pasada, la misma Cámara Federal Porteña, que le había ordenado que la cite, confirmó lo que hizo Casanelo. De esta manera, bueno, hasta ahí el momento es la única causa que no pasó por las manos de Bonadio en la que Cristina tiene falta de mérito. Es decir, después de escuchar durante muchos años la frase la ruta del dinero K y leerlo en los diarios, digo, en serio, no exagero que debo haber escuchado 10.000 veces la frase la ruta del dinero K, ya hoy no solo un juez, sino una Cámara.